qué tal gente bonita cómo están espero que estén excelente excelentemente bien y el día de hoy les traigo una almohadita en forma de corazón y tiene en la parte superior un moñito está muy bonito para este 14 de febrero o para regalarlo en cualquier ocasión está muy bonito y sin más ni más nos vamos a la confección y bueno miren para comenzar tenemos aquí lo que es un cuadrito este mide 30 centímetros por 30 vamos a tomar aquí esta plantilla también de 30 centímetros de diámetro la cual vamos a doblarla a la mitad precisamente y lo vamos a colocar en este lado derecho y vamos a marcar el contorno para que nos haga el primer trazo para nuestra plantilla del corazón muy bien ahora vamos a poner en la parte superior para terminar de cerrar y así pues vamos a formar nuestro corazón es muy fácil amigas no podemos hacerlo del tamaño que queramos entonces vamos a cortar lo que es el contorno y ya tendremos nuestra plantilla lista entonces pues vamos a hacerlo bien perfecto y bueno miren aquí pues ya tenemos nuestra plantilla quedó muy bien en un buen tamaño aquí tenemos una tela en raso estampado vamos a traer lo que es nuestra plantilla de corazón vamos a colocarla aquí más o menos a la mitad y con un color blanco una tiza un gis o una greda vamos a marcar lo que es el contorno no se alcanza a ver pero bueno vamos a marcarlo muy muy bien y lo siguiente es que lo vamos a recortar para que ya quede nuestro trazo número uno perfecto entonces para nuestro trazo número dos o la parte trasera de lo que va a ser nuestra cojín o almohada de corazón vamos a hacer una tela en raso color blanco o chantú en esta ocasión tengo un chantú para que haga un contraste bonito vamos a tratar de remarcarlo aquí puedes poner la plantilla y vamos a dibujar todo el contorno para que queden exactamente iguales a lo cual pues yo voy a utilizar unos alfileres para sostenerlo y no se nos mueva nos queden los dos perfectamente muy bien entonces ya tenemos aquí emparejadas nuestras dos plantillas de trazo número uno y de trazo número dos vamos a retirar los alfileres y miren ya tenemos nuestro corte número uno y nuestro corte número dos y bueno ahora pues se trata de colocar lo que es la blonda en todo el contorno de nuestra almohadita para esto yo uní unos cortes formando tres metros de largo y de ancho pues vamos a ponerle unos 10 u 11 centímetros de ancho y vamos a tomar una de las partes de revés doblando la para que quede por el derecho y vamos a tomar unos 10 centímetros aquí vamos a aplicar alfileres estos 10 centímetros ahorita los vamos a marcar porque esos los vamos a dejar sin costura para poderlos unir en una sola pieza al final bueno vamos a marcar aquí en esta parte 10 centímetros que son los que van a quedar sin costura en el otro extremo también vamos a marcar los 10 centímetros para saber en dónde vamos a dejar sin costura y bueno ya con alfileres y todo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una costura directa en todo lo que es la orilla a un centímetro de margen y bueno miren como pueden ustedes ver ya tenemos aquí nuestra costura directa vamos a retirar los alfileres y bueno ya hemos retirado los alfileres vamos a acomodar nuestra tira ya unida y vamos a tomar el hilito de la parte superior donde va la máquina y vamos a jalar lentamente y con mucho cuidado tratando de plizar todo lo que es la orilla de nuestra tira que formamos y vamos a ir formando nuestra blonda con mucho cuidado ok bueno ya que hemos plizado la mayor parte pues aún no tenemos una medida precisa pero la vamos a ir acomodando aquí de este lado el plizado está en la orilla del contorno de nuestro corazón nos vamos a ayudar con unos alfileres vamos a ir colocando toda la tira sin que se plice nuestro trazo número 1 que es el rojo porque no lo queremos plizado entonces vamos a acomodarlo en todo lo que es el contorno de nuestro corazón y bueno ya ha acomodado todo lo que es la tira o la blonda pues entonces vamos a ya tienen alfileres vamos a abrir esta parte y esta otra orilla vamos a unirlas en el lado del derecho y vamos a aplicar un alfiler aquí vamos a pasar una puntada directa en esta parte desde aquí hasta el final y bueno aquí como pueden ver ya tiene su puntada directa vamos a retirar el alfiler y bueno pues vamos a acomodar vamos a abrir esta pequeña costura y vamos a unir esta pieza para que nos quede ya toda lo que es la tira en una sola pieza vamos a plizarla vamos a ponerle un alfiler aquí y vamos a plizarla para poderla acomodar en el pedacito que nos faltó esto lo podemos hacer a mano pues ya es muy poquito y lo puedes ir acomodando en tu máquina de coser y bueno ya ha acomodado todo lo que es la blonda ya la tenemos con alfileres vamos a pasarle una costura directa con mucho cuidado en todo lo que es el contorno a un centímetro también de margen de costura bueno ya lo tenemos costurado con un centímetro de margen ya he retirado los alfileres miren así nos queda por el derecho y este es el revés aquí está su costura ya lo tenemos así en esta parte del corazón vamos a hacer un pequeñísimo corte en lo que es la tela en la roja sin llegar a tocar lo que es la costura nada más para que nos dé un buen diseño y se pueda a la hora de voltearlo pues quede bien formadito lo que es el corazón ahora que vamos a hacer este es nuestro derecho esta orilla de lo que es la blonda la vamos a hacer hacia adentro porque vamos a colocar nuestro trazo número 2 y vamos a acomodarlo tratando de empalmarlo con el trazo número 1 vamos a ayudarnos con unos alfileres y lo que es la blonda va a ir acomodada de esta forma están las tres costuras ahora sí con la mirada orillita y la blonda está por dentro lo que es toda la orilla de nuestro trazo vamos a cortar estos hilos y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que ya quede todo encerradito y salvo vamos a dejar unos 10 centímetros en una de las orillas para que podamos rellenarlo y bueno aquí ya hemos terminado de alfiletearlo vamos a marcar aquí unos 10 centímetros porque esta parte la vamos a dejar sin costura para poder rellenar nuestra fundita de nuestra almohadita de corazón ya le marqué 10 centímetros pero puedes dejarle lo que tú quieras unos 15 vamos a hacer un remache vamos a costurar y aquí en esta parte vamos a hacer también otro remache para que no se debilite y bueno aquí ya tenemos costurado todo lo que es la orilla de nuestra plantilla nuestros moldes y lo que va a ser nuestra funda ya he retirado los alfileres y están los remaches y aquí también vamos a hacer un pequeño corte para que a la hora de voltear lo que es nuestra fundita quede un diseño bonito y tenga la forma de corazón que queremos entonces ahora sí vamos a voltear nuestro proyecto que acabamos de hacer vamos a a estirar bien 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 lo que es la blonda para que pueda salir perfectamente miren ya aquí está diseñado lo que es la fundita ahora pues ya nada más nos queda rellenar aquí donde está la parte que dejamos sin costura aquí está y ahora vamos a rellenarlo vamos a utilizar este algodoncito guata o como tú le conozcas y vamos a empezar con todas las orillas y así sucesivamente vamos a rellenar la fundita de corazón entonces vamos a hacerlo y bueno ahora lo que estamos haciendo es que estamos cerrando con una costura oculta ya saben una puntadita en la parte de abajo y una puntadita en la parte de arriba igual una puntadita en la parte de abajo y jalan y eso va a hacer que se haga la costura oculta y esto lo van a hacer en todo el pedacito que faltó entonces pues vamos a hacerlo hasta el final y bueno miren aquí ya tenemos ya costurado nuestro nuestra armadita de corazón para este 14 de febrero y pues no podía faltar nuestro moño que vamos a poner en la parte superior y bueno miren yo elegí estos listoncitos que también están rayaditos creo que le va muy bien y hace un buen contraste este mide aproximadamente unos 50 centímetros si 50 centímetros aproximadamente y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este pequeño doblez de esta forma acomodando aquí y atravesando de este lado aquí vamos a hacer un pequeño plisado puedes hacerlo con hilo y aguja yo lo voy a hacer solamente así vamos a acomodarlo muy muy bien y voy a tomar un pequeño retazo de hilo solamente voy a hacer y voy a dar aquí algunas pequeñas vueltas para que se sostenga de todas formas vamos a amarrarlo y vamos a ponerle un poco de silicón creo que con eso es suficiente y entonces vamos a traer vamos a recortar aquí el excedente de hilo y bueno ya tenemos aquí formada la primera parte de nuestro moñito tenemos aquí otro pequeño corte este es como de unos 35 centímetros y en la parte de en medio vamos a hacer un pequeño nudo acomodándolo bien que queden las dos partes derechas por enfrente y vamos a ponerlo en esta parte aquí solamente lo vamos a atravesar no vamos a hacer ningún tipo de nudo vamos a pegarlo ya cuando lo tengamos fijado más o menos a la mitad vamos a acomodarlo así para que el pequeño nudo quede en la parte frontal en medio de los listones y vamos a acomodar estas dos orillas más un poco más largas y las vamos a nivelar muy bien nuestras tijeras vamos a hacer estos pequeños cortes para que queden parejas y vamos a fijarlo ya con el silicón y bueno vamos a hacer este pequeño doblez para darle un poco de estilo y se vea más bonito todavía nuestro pequeño moño que estamos realizando bien perfecto y ya en las otras nada más vamos a asesgar las puntas entonces ya tenemos aquí nuestro pequeño moño y lo vamos a pegar en esta parte es un muy bonito regalo para este 14 de febrero o para una ocasión muy especial miren que bonito se ve pueden ponerle un color plata o un color más bonito entonces miren así nos va quedando así nos quedó nuestra almohada de corazón aquí pueden ponerle algunas letritas con alguna pinturita y bueno amigas este es el resultado de la almohada de corazón para este 14 de febrero como siempre es un gusto para mí el que sigan aquí en ideas con rosy si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un próximo vídeo o nuevo contenido un saludo a nuestros suscriptores y a los nuevos suscriptores les damos la bienvenida bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto bye bye